Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme Me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente Que sepa como amarme, que no quiera cambiarme Quiero amanecer Estamos de regreso con la gran voz de la gran Daniela Romo Quien reapareció ante las cámaras luciendo su pelo largo Pero a diferencia de otros años, la actriz descartó que tenga el interés de regresar a la imagen con la que saltó a la fama Además compartió que siempre trata de estar cerca de amigos y personas que padezcan cáncer Como es el caso de Joan Sebastián, Lorena Rojas y Fernando del Solar Es mi querida Daniela Romo Ya esa ya fue, ya soy la otra Y este, soy la otra Soy la prima de la Romo y estoy contenta Y mira, ayer salí de... ayer fui a mis... A partir de esta semana ha sido para mí una semana muy trajinada El lunes me sacaron sangre, el martes me hicieron análisis El miércoles me los entregaron y ayer fui con el doctor Entonces ya tengo mi cita para seis, ocho meses dependiendo de mi agenda Y salí muy contenta porque todo está correcto y todo bien, ¿no? Entonces, como que ya lo demás me importa nada, ¿me entiendes? Señor... Todo el mundo sabe que yo he estado apoyando a todas las personas que hemos sufrido el mismo mal Con el apoyo no nada más con eso se sale Nada más saben... no es apoyo, es una empatía De saber el mismo dolor por el que se pasa Y saber lo que son los tratamientos y vivirlos No es lo mismo decirlo a vivirlo Entonces, es muy difícil salir de estas cosas Es muy difícil... Y cada quien, como lo dije siempre A ti te consta, a ti te consta Que el cáncer para cada uno tiene su personalidad Y cada cáncer es diferente Distinto Y es un asunto muy serio Yo lo único que trato de siempre es de recomendarle a todo el mundo Que ponga atención Que se vayan a revisar Que se vayan a checar Bueno, por otra parte Aunque siempre está abierta para regresar al teatro Daniela Romo dijo que este año estará concentrada en su gira Para soñar Con la cual va a visitar varias ciudades del país Además de tener en puerta la producción de un nuevo material discográfico Yo siempre tengo ganas de regresar al teatro Pero yo ahorita estoy con mis shows Muy contenta y muy feliz Entonces, estoy dentro del escenario Y me da también mucha alegría ¿Cómo te ha ido con esto? Muy bien, muy padre Ya ahorita en febrero Voy a Monterrey, a Guadalajara Y tengo una fecha de una cosa privada Aquí en la Ciudad de México A partir del 7 O sea que a partir del 7 me reintegro Y ya también estamos preparando lo del disco nuevo Y trabajando muchísimo Yo soy mexicana Yo a donde vamos todos, vamos todos Y no tengo ningún problema con ello Creo que no hay que ser tampoco tan alarmistas Es obvio que están pasando muchas cosas en nuestro país Pero están también pasando muchas cosas en el mundo Y lo que estamos mal somos nosotros Lo que me daría más miedo es estar siempre entre personas Bueno pues Tenemos más información de los Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video